Hoy prepararemos este delicioso cóctel Amigos para comenzar en nuestra coctelera vamos a agregar primero un poco de jugo de piña Si lo tienen fresco que mejor Ahora lo siguiente jugo de toronja Igual si lo tienen recién exprimido Mucho mejor Siguiente jugo de limón Bien Ahora vamos a agregar un poco de granadina Ya saben jarabe de granada Directamente a nuestra coctelera Ahora lo siguiente vamos a agregar un poco de ron Pero en esta ocasión es ron con especias Yo tengo aquí capitán morgan Pueden ocupar algún otro si ustedes gustan Bien Ahora lo siguiente vamos a agregar un poco de hielos a la coctelera Vamos a tapar y vamos a agitar Bien ya que hayamos agitado vamos a llenar nuestro vaso o copa donde vayamos a servir con muchos hielos Ahora vamos a servir nuestra mezcla Queda un poco en el fondo movemos para que salga por completo Ya para terminar vamos a decorar primero con unas hojas de piña Seguido de una rodaja de toronja Y bien amigos así es como preparamos este delicioso coctel No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas Y yo los veré en la siguiente Salud Gracias por ver el video Vídeo 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 Vídeo